¡Hola Carlos! En el 2000 entramos en el Miguel Hernández con tres años, donde nos hicimos amigos y nuestra amistad dura hasta ahora y espero que dura hasta siempre. Siempre recordaremos los patitos del recreo y esos juegos en el comedor de los patitos, los perritos. Y bueno pues que sepas que este colegio siempre lo has tenido y que siempre estará a tu recuerdo. Hola, estamos en el patio que ha sido desde donde siempre desde pequeños hemos quedado y que tiene guardados todos nuestros secretos y nuestras experiencias de pequeños y hemos hecho desde jugar al pilla-pilla hasta cumpleaños aquí y esperamos que siempre te acuerdes de este patio porque ahí están nuestros nombres y que es para siempre. ¡Carlos! Este es el kiosco donde quedamos todas las tardes. Ya son las 5 y aquí no apareció ni dios. Me cago en la virgen. Voy a llamar a Guillo y a Paula, vamos. Vamos a llamar a Guillo porque es que como siempre ya está llegando tarde y es que estoy ya hasta las narices de que llegue tarde. Como tú puedes comprender no puede ser esto, Carlos. Estoy hasta las narices. Voy a llamar. No te grabes tan de cerca. He llamado a Paula y a Guillermo porque a ver si bajan ya. Y ahí van. Hola. ¿Qué pasa? No, ¿qué pasa? No, ¿qué pasa? Bueno. No baja ninguno más. Ya baja la Gordi. De verdad y encima baja mal vestido como siempre. Hola. Bueno, Guillo. Ya era hora. No baja mal vestido. Vamos. Vamos al portal. Vamos a ver si viene ya Manu y Jessy. ¡Manu y Jessy! Ahí están. ¿Y Marina González viene por ahí? Ya viene Marina González. Y no viene Laura. Ya viene Laura. No viene Laura. Ya sabrás por qué. Marina ya vale, ¿no? Bueno, ¿y quién falta? ¿Quién falta, Carlos? Faltas tú, pero tú no. Oscar Irene. Ah, Oscar Irene. Oscar Irene. ¿Dónde ven? ¿Por dónde vendrán? Míralo. Ya están ahí. El sevillano. La última. ¿Has visto? Marcelo. Nuestro Marcelo. ¡Ah, sí! Falta Sara. Miguel. ¡Ah! Ya estamos todos. ¿A dónde vamos? Al parque. Ya estamos todos, chicos. No, no estamos todos. Vamos a nuestro parque. Vamos a nuestro parque donde hemos vivido momentos especiales. Hemos vivido momentos íntimos. Especiales. La caída del columpio por tu no. Os va a decir Gema e Irene una cosita, Carlos. Carlos, te queremos. Carlos, te va a decir una cosa Paula y luego Guillo. Bueno, Carlos, que los momentos que me ha pasado en este parque, contándonos cosas íntimas y personales y de nuestras vidas, pues que han sido inolvidables y que nunca te voy a olvidar. Ahora le viene el turno a Guillo. Bueno, que Carlos, que les haya ido muy bien, que aquí nunca te hemos olvidado, que no nos ha pasado muy bien en este parque y que te queremos mucho. Bueno, te veo. Ahora te va a decir unas palabras Ferni. Bueno, lo primero de todo, Carlos, que Carlos Jado no ha podido estar porque está en su pueblo, pero nos ha llamado y nos ha dicho que, pues que recuerdos para ti que eres una buena persona, en la frase de que le tocaba decir a él. Y que Bárbara tampoco puede venir porque tiene problemas personales, pero que te quiere mucho y que... Nunca te olvidará. Vale, y lo que te tengo que decir yo, has sido una persona muy especial en toda mi vida, no te voy a olvidar nunca. Y gracias por todos esos momentos, juntos tú y yo y juntos todos los amigos. Nunca te olvidaremos, Carlos, te quiero. Carlos, ya sabes que si le necesitas algo, esté donde estés, siempre podrás recurrir a tus ángeles y carlos. Siempre te llevaremos en nuestro corazón y nos tienes corazón. Bueno, Carlos, yo siempre te recordaré, ¿vale? No sé, Carlos, que nunca te vamos a olvidar, que no cambies nunca y hoy iremos a visitarte a Sevilla con el ave. ¡Hola, Carlos! ¡Hola! Bueno, Carlos, estos son momentos en el pasillo, en el recreo jugando. Haciendo cualquier tontería, en los cambios de clase, de connotación, y bueno... ¡Te queremos todos! ¡Te queremos! Bueno, Carlos, aquí es donde tenemos nuestra terapia de grupo, y nos quejamos de Regina y de... Y así, pues, es que hace... Y... Bueno, y también a... 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 Hola, solo para hablar, solo se sentía sola porque se va, se marchó de vuelta a Buenos Aires. El dinero se acabó, ya no hay sitio para nadie. ¿Dónde empieza y dónde acabará? El destino que nos une y que nos separará. Yo estoy sola en el hotel, estoy viendo amanecer, Santiago de Chile se despierta entre montañas. Aquí retoca la guitarra en la 304, un gato rebelde que anda medio enamorado. De la señorita rock and roll, aunque no lo ha confesado, eso lo sé yo. Son mis amigos, en la calle pasamos las horas. Son mis amigos, por encima de todas las cosas. Carlos me contó que a su hermana Isabel le echaron del trabajo sin saber por qué. No le dieron ni las gracias porque estaba sin contrato, aquella misma tarde fuimos a celebrarlo. Ya no tendrás que soportar al imbécil de tu jefe ni un minuto más. Son mis amigos, en la calle pasamos las horas. Son mis amigos, por encima de todas las cosas. Son mis amigos, por encima de todas las cosas. La policía fue a vivir a Barcelona y hoy ha venido a mi memoria. Claudia tuvo un hijo y de Guille y los demás ya no sé nada. Son mis amigos, en la calle pasamos las horas. Son mis amigos, por encima de todas las cosas. Son mis amigos, por encima de todas las cosas.